Ver, por ahí vi una nota, el día de ayer se hizo de bulla de algo que dijo el presidente Donald Trump, dijo de que se inyectaran Lysol como para matar eso del coronavirus. Después salió, se dijo, salió diciendo de que pues sí que lo había hecho de una forma sarcástica y que, bueno, ahorita, hoy vi que habían como un centenar de infectados por lo que había dicho el presidente. O sea, coma mierda. O sea, asumo de que ha de ser alguna. Yo digo que sí es cierto que vayan a entrevistar a esa gente, que den los nombres y las fotos y que vayan a entrevistar a, no sé, si es posible a toda esa gente y preguntarles por qué hicieron eso. O sea, entiéndenla, si eso fuese cierto, entienden la magnitud, la magnitud de qué clase de gente pendeja están haciendo o qué clase de gente estúpida es la que está en este, que están haciendo, que, 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 qué, qué tipo de gente cerote la que hay en esta sociedad. No, me hacía en buena onda. Por eso es que, por eso es que las redes sociales censuran algo, algo que diga alguien. Pero, ay, te vamos a censurar esto porque, porque no, no tiene que estar diciendo eso, porque, o sea, están aceptando y, 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 de ser esto cierto, de ser esto cierto, puta, quiere decir que hay gente pendeja que, que hace lo que se le dice en redes sociales. No cuestionan ni mierda. No, hombre, ¿y quién en su puto sano juicio va a agarrar la isol de ese desinfectante para superficie como para inyectárselo? Inclusive si alguien sale diciéndolo en sus redes sociales. Puta, que vos no tenés cerebro, sos pendejo, o, o, qué onda, pues. Puta, me parece, parecen los seguidores de Nayib Bukele que, si Nayib Bukele le dice a sus lambiscones que ahí hay un, o sea, una plasta de mierda, es un pastel, ellos con gusto se lo hartan y no cuestionan nada. No, no, pues, o sea, puse ese ejemplo porque así son esos lambiscones que tiene Nayib Bukele. Pero volviendo al tema, yo creo que, yo creo que esto no ha de ser cierto. Yo creo que hay televisoras o hay medios de comunicación que odian a Trump. Yo no estoy afavoreciendo a Trump aquí, pero tampoco lo único que yo le critico es sus políticas agresivas contra los inmigrantes, que de hecho casi todos lo han hecho, unos más, otros menos, así de simple. Pero, puta, pero yo, yo vuelvo y digo, puta, se está cumpliendo lo que dice Facundo Cabral entonces, pues. O sea, que donde quiera que vos, cuando vos te levantás y donde quiera que vayas, te vas a topar solo con pendejos. Que los pendejos, o sea, que a los pendejos hay que tenerles miedo porque hacen un, son un frente imparable y donde quiera que vayas, te topás con, con, con pendejos. No, hombre, ¿en qué cabeza, en qué cabeza alguien se va a inyectar un tipo de desinfectante que es para superficie? Solo porque alguien lo diga. Solo porque alguien bastante famoso o con alto puesto en el gobierno o donde sea, lo salga diciendo en sus redes sociales. Yo, yo, a mí me disculpan, pero si de ser eso es cierto, yo creo que esa gente, esa clase de gente así, yo creo que está en, está viviendo o como se dice, está robando oxígeno. Son gente, son gente que no van a hacer falta, son gente estúpida. ¿Cómo, cómo te vas a estar, cómo te vas a estar inyectando un desinfectante solo porque un cabrón no esté diciendo? O sea, qué clase de gente es esa? ¿En serio, en serio, esa clase de gente merece estar robando oxígeno? Hombre, no hay que, no hay que ser tan mula, hombre, no hay que ser tan bestia. Cualquiera tiene el derecho de decir lo que se le dé su regalada gana, pero vos, cuando veas algo en redes sociales, en televisión, donde sea, cuestionarlo, no seas imbécil. Decir, bueno, y quién lo ha hecho y qué, averiguate, no seas tan estúpido. Es como, es que hay gente, hay gente estúpida que le digan que metan una bolita de papel aluminio al microondas y hay gente estúpida que lo hacen. No se preguntan ni para qué, ni por qué y por qué razón este cabrón está diciendo eso. No hay, Alejandro. para mí, para mí, si esa gente deja de existir, yo creo que el planeta no pierde nada. Digo, bueno, esa es mi manera de opinar y eso es lo que yo pienso porque no tienes que ser tan mula, no tienes que ser tan bestia de estar haciendo lo que cualquiera salga diciendo en un video o en las redes sociales. Cuestiona todo, no sea imbécil. No.